Cominamos con el tema de Ecuador que se llama Pobrecito de mi corazón Vamos a bailar Desde Ecuador El más sabroso El más sabroso Que pobrecito de mi corazón Desde Ecuador Vamos a bailar Para los team box Ecuador Y pensé que ni vamos a pedir Y hace la verdad ya estamos aquí Para toda la sesión Crazy Boy Desde Campo Juan Para Martín el famoso Luis Para el niño no deseado Para Daniel Para Ariel y Chuchet Y la hermosa Mari Y el Belanda Para Teresita Castro Bienvenidos hoy El más sabroso 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 Para toda la sesión Víctor Star La familia López La que era siempre contigo Miguelito El más sabroso Música Maestro El más sabroso El más sabroso Para el truco El más sabroso El más sabroso Para el netito Para el netito Dillo de la treza Para el piña Lucky Matasmero 13 Para Rodrigo y Reza Y el famoso Ramita Canalitos de la 18 La fuerza de tal De esquina a esquina De lado a lado La mejor realización ha llegado Niñas Alegría Aquí estamos apoyando Para pequeña y ser famosa Nenita La chiquita Mine Mini Entre Nego y Toluca Somos adictas El increíble sonido Samurai Es otro arroyo El más sabroso Para Cris Música Seximanía Y pequeña Eli Pequeña Soni Y borrachita y quieta Para Jesseli Para la reina del Miguel Para Kali Princesita Jep El más sabroso Vamos a ver Hoy Desde la calle Movimiento Chino Supermuñecazos A IPG La fuerza F El increíble sonido Samurai Este tema ha dejado Para los niños de acero Para el famoso Chabé Solo buena música Hoy y siempre El más sabroso Para mi hermano El Chabé En la cueva del Ojo El más sabroso Richard TV Para Chabé Que es más famosa Que Richard El más sabroso De La Hualpa El más sabroso El tenero del Valle Toluca Para el Chucho 312 Van el más a huevo peluda Solo en la raza unida Esta noche Primos TV En vivo Primos TV El más sabroso Van la sabrosa Mania Santa Cruz Para El Tizamán Chongo Sabroso Babu Sponky Para Eric Tomás Van el Chaparrito El Sabor El Genaro Y Salubé Para Chucho Felipe Camarena Juan Delgado Chitiba Para Carlos Hieloso Van el Delcito Para Sabor Lupita Sonido Sabrosito El más sabroso Para qué sufrir Para qué llorar Si las Juanitas Acaban de llegar Y la Dinastía Peñalosa El más sabroso Alécta de Toluca Jordan Maclatero Muerta de Estitud Rodinera Johnny Chico Alucin Salmín El increíble Sonido Saburá No seas gacho Mándame un saludo Bien Chico Para la mejor organización De Pueblo Bravo Acapay Van el Chaquetas Y el Cucas Primos Forever Acapay Van el Chaquetito Puerco Pescado Van el Pau Pau Van el Chavo El Morro Para Josh Kingwood Sonorámico Saburá El más sabroso De corazón Van el Chaparrito J.B. Sierre con el que soy Eperrón Dice De Toluca En Puebla El más sabroso El más sabroso Peñalosa, para todas mis Juanitas, Martínez García, de esquina a esquina, de calle a calle, para piratería desde Malinarco, porque Toluca y el Estado de México, son de Peñalosa, siempre con el sabroso, de corazón, el increíble sonido, Samurá, ven el sombra a mi carnet, Benis Simonero, Andrés, bien, bien, y venimos de mañana, a ver cómo nos vamos, la tercera asesina, y apoyamos, el más sabroso, para el Churro Suprenos, Chico de Mayo Deporte, Chicharo, el increíble sonido, Samurá, vamos a ver las organizaciones, Chico Zaventula, más rabioso por Everett Piña, de Toluca, niños de acero, niños, Kingwood, balón a maldita interactivo, llamo ya, super inconscientes, para los caluchas, una, dos y tres, sabroso, el más sabroso, el más sabroso, para Fernando y el Morrito, San Antonio de la Isla, niños para Villa, el increíble sonido, Samurá, el más sabroso, para Fergen, y Silvi Barra, el más sabroso, para mi hermosa Silvi Barra, se fue, ya se va, para mis amigos, hasta aquí un tema ecuatoriano, sabrosito, pobrecito de mi corazón, se llama este tema, esta noche la presencia de Miguel, el audio, la música y el sabor. Bueno mis amigos, vamos a continuar, queremos hablar para Discos Alex, que está presente, la gente de Isla Huaca, vos hola a la raza unida, chamaco, Mr. Robot, Vagos 6, Almas Solidarias, Band RPB, Chinos Power, Peluches Locos, Decepcionados, Chico Revelación, Locos MX, Vagos 13, El Huevo, para el Chucho 312, para el Maza, ahora llegó toda mi pandilla de Atlacomulco, esta noche angelitos, solitarios, para los niños callejeros, para chicas, conga manía, para princesitas H5, para el pequeño Luisito, que también está presente, nos persigue el odio, nos persigue la envidia, gracias a Dios nos protege la Virgen María, el pueblo nuevo, Acambay, y los frimos forever, Vale Cocas, el Piri y el Checos, siempre con Miguel, vamos a cerrar el primer compacto, y vean este tema.